Sí, la verdad es que nos espera unos días de bastante ajetreo. Sí, viajamos a Córdoba el sábado para jugar el domingo y luego también volvemos el domingo aquí y el miércoles viajamos para jugar directamente y volver el jueves. Así que sí, vienen unos días de viajes y de kilómetros. Estamos hablando de jugar tres partidos en prácticamente diez días. Es algo a lo que no estamos acostumbrados. Entonces, evidentemente, la idea en el partido de Copa es, primero, tomárnoslo como un entrenamiento más. Va a ser una semana con pocos entrenamientos. Y, evidentemente, los jugadores que tengan menos minutos en Córdoba van a jugar más minutos el partido de la Canaria. La idea es rotar con todo el equipo, que todo el equipo disponga de minutos y que sea un entrenamiento más. Ya que tendremos pocas sesiones de entrenamiento, pues que sea un muy buen entrenamiento para nosotros. Jugar contra un equipo, además, de una filosofía parecida a la nuestra, con jugadores jóvenes que intentan correr también. Entonces, creo que puede ser un muy buen test para nosotros para seguir poniéndonos a punto. Sí, a veces relacionamos equipos acabados de ascender con equipos humildes. O equipos que tienen que estar en la zona baja y no es así para nada. Bueno, de hecho, ya se está viendo. Equipos que, como Archena, han fichado jugadores de primerísimo nivel para la categoría. Córdoba también ha fichado jugadores extranjeros que son muy determinantes. Y algún otro jugador, como Paco del Águila, que ha jugado en Le Poro y algunos años en Le Plata. Como Pablo Martín, que ha ascendido con Borón el año pasado. Más una base de jugadores que ya eran muy buenos para la categoría el año pasado en Liga EVA. Yo creo que es un equipo muy difícil y, además, pues tienen mucho talento ofensivo. Y, bueno, se está viendo los resultados. Bueno, nosotros nunca jugamos a un marcador bajo. Pero, bueno, es cierto que el otro día no acabamos de encontrar tiros tan cómodos como en el anterior partido. Y eso hizo que el porcentaje fuera más bajo. Yo creo que nos faltó un poco de determinación a la hora de tirar cerca del aro. Que es verdad que un jugador como Bambafol te intimida mucho, te cambia muchos tiros. De ahí yo creo que también nos condicionó mucho el poder tirar cerca del aro. Pero, bueno, tiro exterior es verdad que no tuvimos acierto como los otros partidos que hemos jugado. Pero también es cierto que no acabamos de encontrar tiros tan cómodos como en otros partidos. Y eso creo que es la clave. Al final, Albacete nos propuso un partido bastante trabado, con cambios en los bloqueos. Bueno, fue un partido complicado para nosotros. De hecho, yo creo que tiene mucho mérito para el equipo contra un equipo de una entidad como Albacete. Conseguir dejarles en 60 puntos. Para, de esta manera, pues poder sacar el partido igualmente adelante. A pesar de que no fue nuestro mejor día en cuanto a porcentajes. Sí, a ver, en Melilla sí que encajamos más. Pero es que es muy difícil de encajar puntos contra Melilla. Que prácticamente tiene dos equipos titulares. Contra Albacete yo creo que estuvimos a un muy buen nivel defensivo. También, a pesar de no tener buen porcentaje en el tiro, sí que lo tuvimos en los tiros libres. Que era un aspecto que el año pasado nos costó bastante. Y el otro día estuvimos muy bien también en los tiros libres. Creo que fueron determinantes. Nosotros metimos los importantes y Albacete no tuvo ese acierto. Y en un partido tan igualado, pues eso acaba marcando la diferencia. Creo que nosotros hicimos un buen partido y creo que merecimos ganar. Pero también es cierto que podría haber ganado cualquiera de los dos. Porque Albacete también estuvo en disposición de hacerlo. Sí, claro. Al final, después de jugar el domingo y hacer 10 horas de autobús de vuelta al mismo día. Llegar aquí de madrugada, evidentemente el lunes vamos a tener que dar descanso. Y después vamos a hacer un viaje a Canarias, que va a ser largo también. Vamos a jugar otro partido. De hecho, nos ayuda a que finalmente el partido sea en domingo. Porque así podemos ganar una sesión más de entrenamiento. Y aunque nos tomemos el partido de Copa como un entrenamiento más, necesitamos tener tiempo para poder preparar el siguiente partido. Pero bueno, después del partido de Gran Canaria tendremos solamente dos entrenamientos. Con lo cual, lo que ya estamos trabajando de cara a la semana que viene va a ser que nos sirva para los dos partidos. Sí, evidentemente lo que nos gusta es los días que el aficionado puede ir a ambos equipos. Es cuando vemos mejor ambiente en el pabellón. Pero bueno, al final es una cuestión de control de cargas. Nosotros no estamos preparados para jugar miércoles y sábado con el viaje que tenemos. Y también sé que Zornoza también había pedido por lo mismo, porque también tienen partido ellos de Copa. Así que bueno, sabemos que es un fin de semana complicado. Pero bueno, intentaremos dar nuestra mejor versión. Y bueno, desear que venga la máxima gente posible, sabiendo que es un día más complicado. Pero bueno, nosotros intentaremos seguir con la idea de hacernos fuertes en casa como la semana pasada. No, no, nosotros una vez estamos compitiendo, nos centramos en jugar, evidentemente, como tiene que ser. No vamos a estar pendientes de otro partido, aunque nuestros deseos van a ser evidentemente que haya victoria por parte visitante. Que si no me equivoco, jugamos fuera, ¿no? Es en León el partido. Pero bueno, nosotros una vez estemos en nuestro partido tendremos que estar lógicamente en lo nuestro. Luego pues cuando acabe correremos a mirar el móvil a ver si ha habido suerte y si ha podido sacar una victoria.